Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Demet Özdemir, uno de los actores más populares de Turquía, celebró su nueva era con una magnífica fiesta celebrada en Maslacol. El famoso artista se reunió con sus amigos y seres queridos y pasó una noche inolvidable. Maslacol fue el magnífico lugar que Demet Özdemir eligió para dar la bienvenida a su nueva era. La apertura de la noche estuvo decorada con luces de colores y magníficas decoraciones. Mientras los invitados posaban en la alfombra roja, los miembros de la prensa se turnaron para capturar a los nombres famosos con sus cámaras. Entre los nombres famosos que asistieron a la noche de Demet Özdemir se encontraban los nombres más destacados de la industria y sus amigos cercanos. Las sorpresas de la noche incluyeron actuaciones de famosos DJ y espectáculos especiales. Demet Özdemir emocionó a sus fans cantando y bailando en el escenario. Uno de los momentos más llamativos de la fiesta fue cuando Demet Özdemir expresó sus deseos soplando la tarta de cumpleaños. Los invitados compartieron la felicidad del artista en momentos íntimos. La dosis de entretenimiento se mantuvo alta durante toda la noche. Los invitados celebraron con entusiasmo la nueva era de Demet Özdemir pasando momentos divertidos en la pista de baile. Demet Özdemir dijo a los participantes al final de la noche, me gustaría agradecer a todos los que estuvieron conmigo en esta noche especial. Estar con ustedes es realmente precioso para mí. Me hizo muy feliz darle la bienvenida a mi nueva era con esta maravillosa fiesta, dijo. Esta inolvidable fiesta de Demet Özdemir en Maslakhol entró como una bomba en la agenda de la revista. Amigos y seres queridos del artista asistieron a la noche para compartir su felicidad, y parece que estos momentos inolvidables seguirán dando que hablar por mucho tiempo. Declaración sorpresa de Demet Özdemir, no soy gerente, soy actor. Demet Özdemir, uno de los actores populares de Turquía, puso fin a las acusaciones de asociación con respecto al lugar en Maslakhol, que hemos escuchado con frecuencia en los últimos días. El famoso actor sorprendió el mundo de la revista al afirmar que no tenía ninguna asociación con el lugar, y que los planes comerciales no estaban en su agenda en ese momento. En su declaración en la inauguración de Maslakhol, tras la noticia de la asociación con el lugar, Demet Özdemir dijo, esto no es un club nocturno, es una sala de usos múltiples. Soy un actor, no un gerente. El famoso actor enfatizó que el recinto no es solo un lugar de entretenimiento, y afirmó que es un salón que albergará eventos multifacéticos. Al contrario de lo que dicen los tabloides tradicionales, la decisión de Demet Özdemir de no entrar en el mundo empresarial sorprendió a sus fans. Özdemir afirmó que actualmente centra su carrera únicamente en la actuación, y no tiene planes para otros campos como la administración de empresas. En sus declaraciones, Demet Özdemir dijo, cuestiones como la gestión y el comercio no están en mi agenda en este momento. En lo que me concentro es en actuar. El lugar es un lugar que acogerá diferentes eventos, no solo con fines de entretenimiento, y dijo poner fin a las especulaciones sobre este tema. Por otro lado, los enérgicos bailes y el rostro sonriente de Demet Özdemir dejaron su huella en la noche inaugural de Maslakol. Estas inesperadas declaraciones del famoso actor tuvieron amplia repercusión en los medios y revistas del mundo. Se siguen esperando con curiosidad los próximos pasos y proyectos profesionales de Demet Özdemir. Demet Özdemir, uno de los actores más populares de Turquía, se fue de vacaciones a Europa para tener tiempo para ella, y descansar después de que la serie que protagonizó llegara a su final. Durante este periodo, el famoso actor se reunió con su familia y pasó momentos agradables, se preocupó por hacer deporte y se tomó un descanso completo. Özdemir se encuentra actualmente en un viaje hacia su mundo interior para evaluar este proceso y planificar sus pasos futuros. En sus declaraciones al evaluar sus vacaciones, el actor dijo, quería descansar durante este descanso, pasé tiempo con mi familia, me aseguré de hacer deporte. Como nunca he tomado un descanso así, estoy enumerando qué hacer. Demet Özdemir enfatizó que estas vacaciones, que llegaron después de una apretada agenda de trabajo, fueron para ella una oportunidad muy importante, y dijo que se sintió renovada espiritual y físicamente. Özdemir también habló sobre su forma de trabajar en la vida empresarial, y admitió que era un fanático del control. Esta situación de control tiene que ver principalmente con mí mismo, no con los demás. Se trata de mis proyectos, especialmente en los sets, mis horas de trabajo y no llegar tarde. Así que se me considera un fanático del control en este sentido, dijo el famoso actor. Destacando la importancia que concede a la disciplina y el orden en el trabajo. Estas sinceras declaraciones de Demet Özdemir atrajeron gran atención por parte de sus fans. Si bien se espera que el actor se centre en proyectos futuros manteniendo alto su descanso y motivación, parece que mantendrá su lugar en la agenda de la revista. Declaraciones de Demet Özdemir sobre el lugar. Soy actor, no gerente. Demet Özdemir, uno de los actores populares de Turquía, fue mencionada recientemente con la noticia de su asociación con el lugar llamado Maslakol. Sin embargo, el famoso actor desmintió estos informes, y afirmó que no estaba asociado con el local, y no tenía muchos conocimientos sobre gestión empresarial. Özdemir enfatizó que el lugar no es solo un club nocturno, sino también una sala polivalente que albergará escenarios teatrales. En su declaración sobre el tema, el actor afirmó, esto no es una discoteca, y yo soy un actor, no un manager. No tengo esa intención. Este es un salón de eventos, es decir, un salón de usos múltiples. Por supuesto, habrá conciertos y eventos relacionados con las artes escénicas. Quería tomar más iniciativas relacionadas con el teatro. En esta etapa participamos jóvenes talentos, muchos nombres famosos y yo mismo. Creo que el comercio también debería estar en un rincón. Hay un tiempo para esto. Tiene que ser con las personas adecuadas en el momento adecuado. En este periodo siento que no voy a poder adaptarme a temas como tanta rotación, tanta gente que viene. Realmente no entiendo la parte del dinero y el costo, dijo. Estas declaraciones de Demet Özdemir pusieron fin a las especulaciones sobre el lugar, y dejaron en claro que el lugar albergará no solo entretenimiento sino también eventos culturales y artísticos. Sus fans apreciaron el interés del actor por el escenario teatral, y su deseo de apoyar a los jóvenes talentos. Agregando que tiene un carácter emocional porque es Pisces, el actor respondió a la pregunta de cómo salía de los periodos agotadores y dijo, lo más hermoso de nuestro signo zodiacal es esto, nos toma dos o tres segundos caer, luego es fácil levantarnos felices y soñar nuevos sueños. Esto nos mantiene a flote. La meditación de vez en cuando, a veces el apoyo psicológico y, a veces, pasar tiempo con amigos y familiares y bailar son muy buenos para mí, dijo. Osdemir afirmó que tiene ropa cara, pero compra en todas partes y no desperdicia dinero y dijo, compro en todas partes. Asigno un presupuesto anual y compro sistemáticamente. No soy alguien que compra todos los días y compra todo lo que ve. En unos seis o siete meses lo compro a medida que cambia la temporada, no lo desperdicio, dijo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.